Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben y díganle. El Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comía, dijo, en verdad, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Más le valdría a ese hombre no haber nacido? Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, danos sabiduría para realizar bien las cosas y paciencia para no desesperarnos. No queremos fiarnos de la lógica del mundo, sino dejarnos guiar por la palabra de Dios que es fuente de vida. Ayúdanos a desprendernos de todo afán de materialismo que nos lleve a vanagloriarnos o a sentirnos más que los demás. Ilumínanos para que tengamos siempre presente que el Señor debe ser nuestra única prioridad. Amén. Mis queridos hermanos, ayer nos hemos adelantado a la pregunta que hacen los discípulos a Jesús. ¿Soy yo acaso, Señor, el que te va a traicionar? Es una pregunta que no está de más volvernos a hacer en el día de hoy. Y ya seguramente desde ayer nos hemos dado cuenta de las veces en que hemos traicionado a Jesús. Y esa pregunta que hacíamos al inicio de la Eucaristía, la introducción a la Eucaristía, ¿he traicionado al Señor en mi vida? Es una pregunta que nos lleva luego a pensar si de eso nos hemos arrepentido. Si nos hemos arrepentido de la traición de negar a Jesús. ¿Y de qué manera? Miren ustedes, queridos hermanos, que el Evangelio de hoy nos recuerda como el Sanedrín. El Sanedrín es el grupo de hombres que se saben las leyes y que van a encontrar razones, motivos para condenar a Jesús a la muerte. Y entonces, miren ustedes que cada uno de nosotros, cuando estamos en un lugar de trabajo, en un ambiente poco religioso, y se comienza a hablar de la Iglesia, se comienza a hablar de Jesús, o no de Jesús, de la Iglesia. Y hablar de la Iglesia es hablar de los sacerdotes, ¿sí? Es hablar de los laicos, es hablar de, o de criticar a la Iglesia. Ese es un Sanedrín que se reúne para juzgar, para señalar, sin ningún motivo, sin ninguna razón, solamente humanas, a lo que Dios ha instituido, la Iglesia. Porque hablar, condenar, juzgar la Iglesia, es juzgar el plan de Jesús. Porque Jesús no ha dañado el plan de salvación, su Iglesia. Muchas veces es nuestro testimonio el que lo daña, y es una muestra de traicionar, y de reunirse, y de no opinar, de no decir nada, y de terminar callados, porque es que si calladito me veo mejor. Callado, pues no corro el riesgo de perder mi trabajo, ¿no? Callado, no corro el riesgo de tener enemigos. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar cosas en la Iglesia? Y todo porque es que si le digo algo, va a dejar de ayudarme. Ay, esa persona no me va a ayudar más, se va a desaparecer, y me va a tocar a mí hacer muchas cosas solo. Es que Él ha sido generoso, y si yo le digo, si yo le llamo la atención, le corrijo, ¿no? Puede terminar sacándome en cara lo que ha hecho. Entonces, hoy nos invita al Señor a que cuidemos, a que no vendamos al Señor por 30 miserables monedas, porque Jesús vale mucho más que eso. Vale más nuestra conciencia limpia, vale más nuestro servicio, nuestro servicio, nuestra fidelidad a Dios. El dinero se acaba. Y cuando de repente hemos corrido el riesgo de corregir a alguien aunque tenga dinero y nos quiera callar, ¿cómo Dios nos ha socorrido? Mira a los discípulos. Pedro, Santiago, Juan, los pescadores. No habían pescado nada, y seguramente tenían que pagar un tributo al Imperio Romano. Y ese era el afán. Si no pescamos, pues vamos a ir a la cárcel y tenemos que pagar en la cárcel. Y los discípulos, toda la noche, hasta el momento en que llegó Jesús y llenó no solamente la barca de Pedro y Juan, sino llenó la barca de los hijos de Zebedeo. Y, ¿qué le dijo Jesús? Síganme, y los haré pescadores de hombres. Y dejaron todo, y lo siguieron. ¿Por qué lo siguieron? Porque el dejar lo que estaba ahí, seguramente otro pudo haberse lo vendido para pagar lo que debían. Pero el Señor después los llenó de gracia, les otorgó lo que habían dejado, les duplicó. Entonces, que así seamos nosotros, que no vendamos a Jesús, que no neguemos de Jesús, no tengamos miedo, porque podemos perder un trabajo, podemos perder un amigo, pero Dios no se deja ganar en generosidad. Dios verá nuestra valentía, nuestra fuerza de voluntad, y verá cómo nosotros hemos ayudado, cómo nosotros hemos sido valientes, y no hemos callado ante las injusticias humanas. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.